Menudo que es un mal sono puro derropo, y yo para que diga bar toe per cerdí, un Americano debe d intelligence, un emails a di xopres. Lo he hecho aquí para que diga bar月, ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Meedroson! ¡Ah, te barraco. ¡No, no, no. ¡Para, conmita hasta el tema de algún grito! ¡Oh no! ¡Suscríbete al canal!